¡Bulla, bulla! ¡Bulla, bulla! No, 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 no ¡Lolo! 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 ¡Lolo ¡Oh, Sasuna! ¡Gracias! 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 ¡Martín! 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 ¡Oye! 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 La directiva mañana ya no está, que no quieres tú, que no la camiseta, que el sorriso pueda descargar. La directiva mañana ya no está, que no quieres tú, que no quieres tú, que no quieres tú. La directiva mañana ya no está, que no quieres tú, que no quieres tú. La directiva mañana ya no está, que no quieres tú, que no quieres tú, que no quieres tú. Que puta Santander, que sí, joder, que puta Santander.